Somos uno en el Espíritu y en el Señor, somos uno en el Espíritu y en el Señor, y podamos que un día sea total de esa unión, y que somos cristianas, nos habrá, nos habrá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a una nueva edición de nuestro programa de Mujer a Mujer. Hoy nuestra invitada es Karla Stelman. Ella es pastora de la IERB y actualmente está realizando un doctorado en la Universidad de Leipzig en Alemania. Bienvenida, Karla. Es un gusto que estés con nosotras, que podamos charlar con vos y conocer un poco más acerca de tu persona, tus vivencias y tu trayectoria en el Ministerio Pastoral. Hola, Iris. Hola, hermanas del Noti Mujer. ¡Qué alegría poder compartir este día con ustedes! Contanos, Karla, ¿cómo estaba conformada tu familia de la infancia? ¿Y cómo fue ese tiempo de niñez y adolescencia? Bueno, mi familia de la infancia estaba conformada por mi papá, mi mamá, mi hermano menor y yo. Mi abuelo paterno, que aunque vivía con una de mis tías, solía venir a visitarnos el fin de semana o quedarse semanas con nosotros. Así que fue parte también de mi infancia y parte muy activa, de hecho, teníamos una relación muy linda. Y vivíamos muy cerca de uno de mis tíos, así que con los primos y primas crecimos prácticamente juntos, jugamos juntos. Y mi recuerdo de la infancia es con ellos presentes y con ellos en mi vida. ¡Qué lindo, Karla! ¡Cuántos recuerdos bonitos para atesorar en el corazón! ¿Y cómo nació tu vocación? Bueno, yo soy oriunda de la congregación evangélica de Cabo Azul y soy parte también de una familia que siempre fue muy activa dentro de la iglesia. Y mi vocación nació en ese ambiente, dentro de la actividad juvenil, de la que fui delegada por mucho tiempo dentro del distrito, dentro de diferentes espacios de la iglesia que me formaron también como persona. Y me acuerdo expresamente, hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el cursillo de confirmación, un pastor me preguntó así, de la nada, ¿no tenés ganas de estudiar teología? Y desde ahí como que me sembró la semilla del deseo de estudiar eso, del deseo de poder ver qué es. Y así fue como mi vocación también se desarrolló y creció. Y en algún momento, después de terminar secundario, decidí también ir a estudiar teología. Y pienso entonces que, bueno, en realidad estoy segura de que mi vocación es el desarrollo de lindas experiencias y de muchas ganas de seguir trabajando dentro de la iglesia y para la iglesia. Y es maravilloso pensar cómo Dios te eligió y cómo siempre te fue guiando para ese fin. ¿En dónde has trabajado y cómo te has sentido como mujer en el ministerio pastoral? Bueno, mi primera experiencia fuera de mi propia congregación de origen fue en mi año de observación, en el año 2007, en la Congregación Evangélica de Monte Carlo, en el Distrito Misiones, que fue un año de mucho aprendizaje para mí y donde también pude afianzar mi vocación y mi deseo de estudiar teología y trabajar para la iglesia desde pastora. Durante mi periodo de estudio hice prácticas en Florencio Varela, en la comunidad de Villa Ballester y en el MET, en donde trabajé con mujeres que habían sufrido violencia doméstica y todo el espacio de trabajo y apoyo para mujeres. Hice dos prácticas de verano también en el Distrito Paraguay y creo que todos estos espacios fueron para mí momentos en donde pude aprender y en donde pude enfocar también las áreas de trabajo en las que me gustaría hacer hincapié a lo largo de mi ministerio pastoral. Ya como vicaria y pastora trabajé en la Iglesia Evangélica Suiza, ahí fui ordenada al ministerio pastoral en el año 2018 y en el Distrito Misiones me enfoqué mucho en el trabajo juvenil y en lo que es el trabajo con las mujeres y me sentí realmente muy apoyada, muy acompañada y muy cómoda en ese trabajo como pastora, como mujer, como persona. Por otro lado, también dentro del Distrito Misiones en lo que es el trabajo ecuménico, la verdad que muchas veces tuve que hacer hincapié para que haya un reconocimiento también a la ordenación de mujeres y a la aceptación de mujeres en un ministerio ordenado dentro de la Iglesia y en espacios ecuménicos. Seguramente fueron experiencias muy fuertes. En estos momentos estás haciendo tu doctorado. ¿Cómo llegaste hasta este lugar? ¿Y en qué momento decidiste hacer un posgrado? ¿Por qué en Alemania? ¿Cuál es el lema de tu tesis y por qué lo elegiste? Bueno, en este momento yo estoy haciendo un doctorado acá en Alemania. Yo vivo en la ciudad de Leipzig y hago mi doctorado en la Universidad de Leipzig. Este proceso de estudio en realidad es el resultado de un desarrollo personal, pero también de apoyo de muchas personas y de un deseo de poder seguir contribuyendo a la Iglesia y poder seguir apoyando en otros espacios y desde otros ambientes. Yo decidí hacer un posgrado cuando estaba terminando mi licenciatura en ICD y siempre mantuve un diálogo muy fluido con la Iglesia y con la Junta Directiva y siempre he dejado muy en claro que eso era lo que yo quería y recibí mucho apoyo de la Iglesia en ese sentido también. Acá en Alemania hago el doctorado en esta universidad porque desde el 2013, que fue el año en el que hice un intercambio de universidades, mantengo contacto con una de las profesoras acá de la universidad, que es mi tutora de doctorado, y ella estaba dispuesta a acompañarme en este proceso desde el primer momento. Y eso también me ayudó mucho a tomar la decisión, porque tenía una persona que me apoyaba y que también comprendía el proyecto que yo quería investigar. Yo hago mi tesis en el Antiguo Testamento y mi temática es el matriarcado en el Antiguo Israel y tomo como figura base de mi investigación a Sara, la persona que aparece en el libro de Génesis, nombrada como la esposa de Abraham. Y en realidad llegué a este tema porque mi tesis de licenciatura es sobre los patriarcas de Israel y al momento de la investigación, cuando estaba haciendo el desarrollo de la tesis de licenciatura, me di cuenta que para el cumplimiento de las promesas a los patriarcas había muchos matriarcas que quedaron ocultas detrás del relato, detrás de la historia. Y así fue como tomé la decisión de hacer la investigación con las matriarcas como figuras principales. Y así llegué a Sara, que es mi tema de investigación y es un tema que me gusta mucho porque tiene que ver también con el rol de la mujer y el rol de las mujeres en la religión y en la historia de Israel en un tiempo muy remoto, en realidad, y me da mucha emoción poder quizás ayudar con mi investigación a hablar sobre las mujeres en la historia y las mujeres en los espacios religiosos hoy en día. Es muy interesante todo lo que nos estás diciendo, Carla. Hay mucho para contar sobre las mujeres en la historia y mucho trabajo por hacer con las mujeres en la actualidad. Ahora te invito y las invito a ustedes a que nos aguarden unos instantes porque nos vamos a una pausa y ya regresamos con más de Mujer a Mujer con la pastora Carla Steima. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí sin embargo, estoy aquí y resucitando y estoy en la desgracia y me hubo un cuñazo porque me 북ó cantar y seguir cantando Cantando al sol como una cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces me borraron Tantas desaparecí A mi propio entierro fui Llorando y sonudo en el pañuelo Pero me olvidé después Que me era la única vez Y volví cantando Cantando al sol como una cigarra Después de un año bajo la tierra Igual que sobreviviente Que vuelve de la tierra Tantas veces te mataron Tantas veces te mataron Tantas noches estarás Desesperando Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, la mente restatará para ir cantando, cantando, cantando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, la mente restatará para ir cantando, cantando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, la mente restatará para ir cantando, cantando. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre el sacerdocio universal de los creyentes y nos animamos a hacer un viaje en el tiempo para entrevistar a una mujer muy especial, a Caterina Bombora. No te lo podés perder. Además, vamos a tener, al igual que en las ediciones anteriores, la sección de huerta y de cocina, que vamos a tener un montón de tips para este mes de la primavera. Y como siempre, estaremos disfrutando del canto y de la música. Este sábado 30 de octubre, a las 5 de la tarde, te esperamos para compartir una nueva edición del Noti Mujer. Estamos en plena primavera y los jardines nos lo hacen notar. Te invitamos a que puedas compartir en el grupo de Facebook, denominado Mujeres del Distrito Entre Ríos, tu jardín florecido y tu huerta donde combinás, seguramente, hortalizas con flores. Compartís con nosotras, vamos a inundar las redes de flores y color. En nuestro Noti Mujer de octubre, queremos dedicar un bloque a las mamás. ¿Querés participar? Filmate diciendo el nombre de tu mamá y algo que la caracteriza o lo que vos más quieras resaltar de ella. Por ejemplo, yo saludo a mi mamá, que se llama Ana, y es una gran chef, cocina riquísimo. Tenés tiempo de enviar tu saludo hasta el 15 de octubre y lo haces con, te filmás con el celular en esta posición y lo envías al número que aparece acá en pantalla. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará, en este trance agudo. Con furia y con afán, acosarnos a tan, por armas de café, astucia y gran poder. Nuestro valor no está aquí. Con él todo es perdido Más por nosotros no hará De Dios en el escondido Sabéis quién es Jesús El que venció la cruz Señor de Sabaón Y pues el sol es mío Se triunfa en la batalla Mas el sol es mío Prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que muestre su vigor, satán y su furor, dañarnos lo podrá, pues condenado está una palabra planta. Prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá aún prosperarnos. Que Dios sabrá aún prosperarnos, que Dios sabrá aún prosperarnos. Gracias por ver el video. Que Dios sabrá aún prosperarnos, que Dios sabrá aún prosperarnos. Que Dios sabrá aún prosperarnos. Que Dios sabrá aún prosperarnos, que Dios sabrá aún prosperarnos. Venimos de todas partes. Mujeres, se viene la tercera velada del encuentro sinodal virtual de mujeres. Y vamos a brindar por este año intenso de trabajo y queremos que vos seas parte. ¿Cómo? Vestite de fiesta. Vestite de fiesta. Tomá una copa, un vaso y te sacás una foto. Después, mandala a... Dale, tenés tiempo hasta el 8 de noviembre. No te quedes afuera. Te esperamos. Es más fácil decidir. Es más fácil compartir. Es más fácil que todos conozcan. Ya estamos de nuevo y seguimos con esta linda entrevista a nuestra amiga la pastora Carla Steylman. Quienes te conocemos, sabemos de tu compromiso en cuestiones de género. ¿Podrías contarnos acerca de la red de mujeres de la Federación Luterana en América Latina? ¿Y cómo es esto de ser cristiana y feminista? Desde el año 2017, yo soy parte del Consejo de la Federación Luterana Mundial en representación de la IERP y de la Región de América Latina y el Caribe. Y en realidad en el Consejo yo represento la red de jóvenes y el trabajo juvenil de toda la región. Pero ese espacio me permitió también conocer la red de mujeres y justicia de género, que es un espacio creado desde hace varias décadas en el seno de la Federación Luterana Mundial y que lo que intenta es promover la igualdad, la equidad de género en todos los espacios, ya sea dentro del Consejo de la Federación como en las iglesias y regiones que son miembros de esta comunión de iglesias. Por ejemplo, dentro de la FLM existe una cuota de participación femenina, lo cual me parece muy oportuno. Y también existe un trabajo muy, muy profundo sobre lo que es la equidad y la igualdad de género en ambientes dentro de la comunión y fuera de la comunión, es decir, de la sociedad. En este sentido yo creo que como cristianos y cristianas estamos llamados y tenemos el deber de luchar por una equidad y una igualdad de derechos y de obligaciones para todas las personas, sin importar su género. Teniendo en cuenta esto, yo creo que en este espacio que estoy yo hoy en día en el de formación y capacitación en un doctorado, yo también me siento en el derecho y en la obligación de tener que trabajar y de poder trabajar sobre diferentes perspectivas de lectura bíblica. Por ejemplo, como lo hicimos en un taller con el Norte y Mujer, poder permitirnos leer también la Biblia y los textos desde otros ojos, desde otras miradas y luchar siempre por lo que es la igualdad para todos y todas dentro de la sociedad y dentro de la iglesia, en todos los niveles. Creo que esto es nuestra obligación y nuestro derecho como cristianas y cristianos en el mundo. Es importante que comprendamos que la sonoridad es la única forma de luchar contra la discriminación y la desigualdad de género. Y siguiendo con nuestra entrevista, ¿cómo es tu familia actual? Mi familia actual en realidad es muy pequeña. Está conformada por mi esposo Guillermo, por nuestra perrita Lilo, que vive en estos momentos en Paraguay con mi mamá, por nuestra gatita Debbie, que se quedó con nuestra amiga Margarita en Misiones, y por mí. Somos cuatro y les voy a compartir una foto de nuestra familia para que lo puedan ver. Obviamente, más allá de las muchas ocupaciones que tenés, también te tomás el tiempo para hacer lo que te gusta. Las que te conocemos, sabemos que tejés. ¿Podrías mostrarnos un poco de tu arte? Y también sabemos que sos una excelente cocinera. ¿Podrías compartir una receta fácil, rica y saludable? Es cierto, me gusta mucho tejer, pero el último tiempo no he tenido mucho tiempo para hacer eso, pero les puedo mostrar algo que está acá en la mesa. Que son estos apoyabasos, que los hice en realidad al principio de este año. Que fueron también una forma muy linda para regalar a mis amigos y amigas acá, y también para tener algo de lo que yo hago siempre presente. Les voy a compartir algunas fotos de otras cosas que ya he hecho, pero como dije, últimamente no tengo mucho tiempo. Lo cierto es que sí me gusta mucho cocinar y disfruto mucho de cocinar, de aprender recetas nuevas y también de cocinar recetas que ya conozco, que están en mi familia. Por ejemplo, la chipaguazú, que es una receta paraguaya de comida hecha con choclo. Muy sencilla, muy fácil de hacer y que a Guillermo y a mí nos encanta muchísimo comer. Y la chipaguazú se hace con choclo. Más o menos unos 400 gramos de choclo. Le pongo 4 huevos. Le pongo 200 gramos de queso. 2 cucharadas de harina de maíz. Sal. Todo eso en una licuadora se hace como una crema de maíz y al horno, por más o menos 25 minutos. Y se hace como un pastel de choclo, que en Paraguay se llama chipaguazú y que es muy rico, muy saludable. Y que se puede hacer también en forma de muffins o se puede hacer en una sartén, como un panqueque grande. Y bueno, si lo prueban y lo hacen en algún momento, compartan fotos y me gustaría ver cómo les sale la chipaguazú. Bellísimas tus artesanías y muy buena tu receta. Muchas gracias por compartirlas con nosotras. Y ya nos estamos acercando al final de este programa. Queremos agradecerte por habernos concedido esta entrevista. Por tu buena predisposición y calidez por el tiempo que nos brindaste. Y ahora te invito a que hagamos un brindis. ¿Por qué brindas, Carla? Brindo por ustedes, mujeres del Norte y Mujer, y por todas las mujeres del Ayer, que trabajan día a día y que llevan adelante nuestras congregaciones. Salud. Yo brindo por todas las personas que dan lo mejor de sí cada día, para hacer de este mundo un lugar mejor. Salud. Querida Iris, queridas hermanas del Norte y Mujer, muchas gracias por la invitación a formar parte de este hermoso espacio. Aprovecho para darles las muchas gracias por su iniciativa, por su trabajo, y por estar ahí atentas a visibilizar el trabajo de las mujeres. Un fuerte abrazo desde la distancia y nos seguiremos viendo de manera virtual. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón, estimada Carla. Que Dios te siga guiando, acompañando y bendiciendo en cada paso que das. Y ahora me despido de ustedes, queridas mujeres. Muchas gracias por acompañarnos y por seguir el programa. Será hasta nuestro próximo encuentro. Bendiciones a todas y hasta pronto. Somos uno en el Espíritu y en el Señor. Somos uno en el Espíritu y en el Señor. Y tomamos que un día sea total desaunión. Y que somos cristianas, Dios sabrá, Dios sabrá. Porque unidas estamos en amor. Y que somos cristianas, Dios sabrá, Dios sabrá.